La organización Red Confianza Ciudadana irá en contra de las adopciones de menores por parte de parejas del mismo sexo. Los mismos organizarán un foro a fin de, según ellos, demostrar los perjuicios de dicha acción legal. Julio Oscar Trasviña Aguilar, director de la misma, aseguró que los magistrados que analizarán el caso no están valorando las implicaciones que tendrían los menores que serían adoptados por las parejas del mismo sexo. Le estamos dando pie a la adopción de niños que tienen que ver con los derechos humanos porque estos señores no están considerando que los derechos humanos no son solo de los adultos, sino de los niños, expresó. Aseveró que los legisladores están siendo presionados por las tendencias a nivel mundial y para sentirse a la par de congresos de otros países. Con información de Julio Vargas, Voz María Selvarela.